Era un día de septiembre en Estados Unidos, la pequeña Vicky Lane Hoskinson salió sola de su casa por primera vez, pero cuando no regresó, su hermana fue a buscarla y encontró solamente la bicicleta de Vicky abandonada en la carretera. 35 años después, mamá es testigo de algo que no puede creer. Vicky nació el 2 de febrero de 1976 y vivía con su familia en la ciudad de Flowing Wells, en las afueras de Tucson, Arizona. Su madre Debbie trabajaba en una fábrica de alimentos, mientras que su padrastro George trabajaba para una empresa embotelladora. La familia compartiría su hogar con la hija de George, Carrie, y la hermana mayor de Vicky, Stephanie. Tiempo después, George y Debbie tendrían tres hijos juntos. Debbie era una madre estricta, nunca dejó que los niños salieran solos, y si en algún momento no podía encargarse de ellos, llamaba a una amiga suya para que lo cuide. Luego, el 17 de septiembre de 1984, la mujer decidió romper aquel hábito y permitir a Vicky, de 8 años, cierta independencia. Ese día Vicky había estado estudiando en la escuela primaria Homer Davis de Tucson. Cuando regresó a casa, le pidió permiso a su madre para ir a un buzón cercano. Y es que Vicky quería enviarle a su tía una tarjeta de cumpleaños. En aquel tiempo, la ciudad de Flavinwells se consideraba un área segura, y en consecuencia, Debbie aceptó que su hija saliera sola. Sin embargo, preocupantemente Vicky no regresaba. Después de que había pasado más de 15 minutos sin ningún signo de la niña, Debbie envió a Stephanie, de 11 años. Pero cuando Stephanie volvió, tenía algunas noticias inquietantes. Aunque no había encontrado a su pequeña hermana, había descubierto la bicicleta que Vicky había manejado, abandonada a solo una cuadra de su casa. Después de este hecho, Debbie no perdió tiempo en contactar con las autoridades. El detective Gary Damers inmediatamente estuvo en el caso y estableció un grupo de personas preparadas para encontrar a la pequeña. Pronto la familia de Vicky hizo pública la desaparición de la niña a través de los medios locales. Asimismo, se distribuyeron volantes con toda la información necesaria en el área local. En poco tiempo, varias personas se presentaron para informar que en el día de la desaparición, habían observado un vehículo conducido por un hombre no identificado cerca de la escuela de Vicky. Aparentemente, el profesor de deporte de la escuela había visto a un hombre desconocido en aquel día más temprano. Según los informes, el profesor había estado supervisando a algunos alumnos cuando se sintió alarmado por el individuo en cuestión. Según el docente, parecía nervioso y estaba luchando con su palanca de cambios. Preocupado, el profesor escribió en un papel la matrícula del automóvil y cuando escuchó que Vicky había desaparecido, entregó esa información a la policía. Curiosamente, el maestro no fue el único que informó haber visto a un hombre comportarse de manera extraña cerca de la escuela. Una joven también había visto a un extraño haciendo gestos groseros, mientras que otro testigo había observado un automóvil chocando contra un teléfono público. Y había más. Aparentemente, otros testigos afirmaron haber visto el mismo vehículo poco después, pero esta vez con una niña adentro. Posteriormente, los investigadores rastrearon la placa y descubrieron que estaba registrada con un hombre llamado Frank Jervis Atwood. Mientras investigaban a Atwood, la policía pronto descubrió que previamente había enfrentado cargo de secuestro y abuso de menores. De hecho, una vez atacó y abusó de un infante en una bicicleta, un crimen que claramente podría vincularse con la desaparición de Vicky. En ese momento, Atwood estaba en libertad condicional en California. Deseando ver más de cerca a Atwood, los investigadores visitaron la dirección en la que estaba registrado su vehículo. Sin embargo, resultó ser el hogar de los padres de Atwood y el joven de 28 años no estaba en casa. Pero poco después, el sujeto telefonó a su madre y a su padre para pedirle dinero, debido a que su automóvil tenía la transmisión dañada y quería arreglarla. Y es allí donde la pareja lo entregó. Con la ayuda de los padres, el FBI pudo rastrear a Atwood. Este se encontraba en la ciudad de Kerbile, a más de 1.280 kilómetros al este, de donde desapareció Vicky. El 20 de septiembre de 1984, el joven fue detenido junto con un amigo suyo, James McDonnell. Ambos estaban en una mecánica, asimismo confiscaron el coche. Entonces, comenzó el interrogatorio y en poco tiempo Atwood admitió que había estado en Arizona cuando Vicky había desaparecido. Según Atwood, el 17 de septiembre había estado viviendo temporalmente en un parque cerca de la casa de Vicky. Luego, alrededor de las 3 p.m. se había ido a comprar drogas. Afirmó que había regresado al parque una o dos horas después, a las 5 p.m. Sin embargo, lo que no le dijo a la policía fue lo que sucedió en ese transcurso de tiempo. Según su amigo James, ellos habían estado discutiendo y Atwood había salido del parque posteriormente. Cuando Atwood regresó, su ropa y sus manos estaban manchadas de sangre. Cuando Jane le preguntó a Atwood sobre eso, Atwood le dijo que había apuñalado a un traficante de drogas durante una pelea. Luego, la policía se encontró con dos individuos más que afirmaron que Atwood había estado dos noches por aquel parque y que efectivamente lo habían visto con sangre en la ropa e incluso le recomendaron ponerse otra. Aunque este testimonio hacía que Atwood fuera más sospechoso, la policía aún necesitaba más evidencia física para vincular a Atwood con la desaparición de Vicky. Finalmente, los expertos pudieron determinar que la pintura que estaba en el parachoques del automóvil de Atwood era del mismo color que la bicicleta de Vicky. Además, encontraron que piezas de níquel del parachoques estaban presentes en la bicicleta, específicamente en los pedales. Los expertos también detectaron un buzón dañado cerca del lugar donde se había encontrado la bicicleta de Vicky. Casualmente, la altura del impacto coincidió con la del auto de Atwood, que era unos 30 centímetros. Con esta evidencia en mente, los investigadores teorizaron que Atwood había conducido a baja velocidad, golpeando presuntamente la bicicleta de la niña. Finalmente, el 27 de septiembre fue arrestado bajo sospecha de secuestro. Sin embargo, muchas preguntas quedaron sin respuesta sobre lo que le había pasado a Vicky en ese fatídico día. Luego, el 12 de abril de 1985, siete meses después de la desaparición, un excursionista en el desierto a las afueras de Tucson tropezó inesperadamente con un cráneo y algunos huesos. Esto a 32 kilómetros de donde se había encontrado la bicicleta de Vicky. Aunque los investigadores pudieron determinar que pertenecía a la menor, gracias a sus registros dentales, sus restos habían sido perturbados por animales salvajes, lo que significaba que no se podía establecer la causa de su muerte. No obstante, Atwood fue declarado culpable de asesinato y posteriormente condenado a muerte el 8 de mayo de 1987. Pero dicha condena no tenía una fecha exacta que indicara su ejecución. Durante sus años esperando en el corredor de la muerte, Atwood se casó. Fue bautizado en la iglesia cristiana ortodoxa griega. Obtuvo dos títulos, una de literatura y el otro en derecho. Ha escrito seis libros, cinco de los cuales han sido publicados. También está trabajando con personas en el exterior para crear un sitio web. A partir de 2012, se hizo uno de los prisioneros que más tiempo ha pasado en el corredor de la muerte. Y aún afirma que la policía manipuló las pruebas encontradas en su automóvil. Y que no se han encontrado evidencias físicas de haber sido responsable de la muerte de Vicky. Y que todas las apelaciones que ha hecho fueron denegadas. Después del asesinato de su hija, Debbie Carson se dedica a ayudar a las personas que han pasado o están pasando por la misma situación que ella, ya sea económicamente o moralmente. Y durante ese tiempo, también ha pedido justicia para que el responsable de la muerte de su hija cumpla con su condena como debería de ser. No obstante, después de 35 largos años, tocaron a su huerta. Solo para recibir un documento en la que se dice que Atwood aún seguirá sin que su condena sea procesada. Y que probablemente nunca ocurra. ¿Existe la posibilidad de que Atwood pueda salir en libertad? Nadie lo sabe. Pero si es así, la pregunta es ¿Quién será su próxima víctima? Como verán, esta sociedad está cada vez de mal en peor. Lamentablemente las personas no solo se hacen daño a sí mismo, sino que también buscan dañar a otros. Por eso hay que tener mucho cuidado. Más aún con los pequeños de casa. Lo que le sucedió a Debbie es algo que también nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Recuerda que allá afuera hay mucho peligro. Espero que este video te haya servido. De ser así, no dudes en darnos un pulgar arriba, comentar y compartir. Yo soy Gustavo Valés, muchísimas gracias por visualizarnos. Por cierto, te invito a suscribirte a este canal, si es que aún no lo estás. Y activar la campanita de notificaciones para recibir lo último que subamos. Hasta la próxima. Chau! La próxima. Gracias por ver el video